No hay más que hablar de nuestra situación Si todo se acabó, déjame por favor No quieras hacerme entender que aquí la culpable soy yo Es justo pensar que fallamos los dos ¿Qué más me da si tú te vas de mí? Sabes que en realidad nunca estuviste aquí Pasé tantas noches sin ti Llorando, muriéndome aquí Queriéndote tanto y sabiendo que tú me engañabas Vete y olvídate de mí Que aprenderé a vivir Sin ti ya encontraré el amor Que tú nunca me diste Vete y olvídate de mí Solo me hiciste tú Sufrir tengo derecho a ser Feliz como cualquiera Vete y olvídate ¿Qué más me da si tú te vas de mí? Sabes que en realidad Nunca estuviste aquí Pasé tantas noches sin ti Llorando, muriéndome aquí Queriéndote tanto y sabiendo que tú me engañabas Vete y olvídate de mí Vete y olvídate de mí Que aprenderé a vivir Sin ti ya encontraré el amor Sin ti ya encontraré el amor Que tú nunca me diste Vete y olvídate de mí Solo me hiciste tú Sufrir tengo derecho a ser Feliz como cualquiera Vete y olvídate de mí Que aprenderé a vivir Sin ti ya encontraré el amor Sin ti ya encontraré el amor Que tú nunca me diste Vete y olvídate de mí 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 Vete y olvídate de mí